Cuarteto, Cuarteto Capitano, original en letra y música de Juan I. Correjón, con la dirección de Manuel González. Se trata del Cuarteto Capitano, Los Colocaos. La-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la, La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Son Carlos Díaz, con la salud de mi abuela, Yo me bonino y tú comen mortadela. Yo cualquier día me voy a tapar con tres Me voy a tapar con tres ¿Quiere, por favor? ¿Serían ustedes tan amables de comportarse que los acabo de desear de la cantina vengo detrás de ustedes hagan el favor, hombre? Porque con este uniforme pienso llegar muy lejos Ahora sí te pasa como afuera Quiso ser presidente del gobierno y no va a ser presidente ni el rayo, vayacano Con un rayo había que darle a usted la cabeza La verdad es que no me explico por qué beben ustedes tanto Pues se lo había explicado a usted despacito para que no me comprenda Yo bebo porque cuando le quito la botella el tapón No, si le quito el tapón a la botella Al meter la botella dentro del tapón y no le quito el saca corcho no sale la botella O es con la botella Es que si la botella se queda dentro del saca corcho la botella es ese, hombre Y entonces fue cuando vino la lúa y se llevó al borrejo del padre Oiga usted A mi papá le dio nombre porque aunque yo no lo conocí sé que fue militar y siendo militar como lo es conozco ¿Por qué va a ser? Porque el padre del cual ya era el surdado es conozco Y usted Usted, jovencito ¿Por qué bebé tanto? ¿Por qué se tiró la bebida? Yo me tiré a la bebida porque no pude tirarme a Sofía a la vez Y usted sería tan capaz de decirme ¿Por qué bebé tanto? Yo bebo porque cuando le quito el tapón a la botella del pirriac Si no pongo la boca debajo se cae en el suelo Y entonces por culpa de las radios de la bicicleta no puedo expulsar la frecuencia modulada Y ese momento lo aprovecha Lola Floyd para cambiarle los bodotes al pescadilla Antes de usted algo Yo no Yo tampoco Y usted, usted señor del bigotito Hermano, ¿qué? ¿Usted? ¿Por qué bebe tanto? Si lo bebo para olvidar ¿Para olvidar qué? Ya no lo acuerdo Con que no se acuerde usted Pues bien díganme los nombres de ustedes para ajustarnos en este papel Usted primero A mí me llaman el perreac Y soy el director de la toquedad anti-alcohólica de España Y yo soy el final Y lo que me pertenece a mí él no lo se lo debe nadie Y usted ¿Qué sería la palabra de presentarse? No lo he entendido como un segundo señor El Raube ¡Ole! 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 ¡Eres tía! ¡A la camilla! Y yo no tengo escrupulos ninguno en de ver el mismo A mí me da igual yo me mordí lo en un plato en un vaso en una taza en la copiera un loco en un bidol en un cubo en otro cubo en un cubo con asas sin asas boca arriba quieto ¡Quieto! 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 Ahora se va a presentar un servidor de ustedes. Yo soy de la policía municipal y mi nombre no lo digo por una cosa muy sencilla. Porque el tuyo no se encuentra mi etapa y la maravilla. ¡Venga, venga, venga! Por favor, compórtete, si no, o eso y pediría paréntesis a ti. ¡Se lo quiere hacer, esperarte! ¡Ahora va a lo cantero, por favor! ¡No va a cantero de lo que cerramos! ¡Vamos a lo con él! ¡Los pastores son! ¡Los pastores son! ¡Los primeros de la noche buena! ¡Los buenos de los mejores! ¡Mirri! ¡Mirri! ¡Los primeros de la noche buena! ¡Ya estamos en febrero! ¡Ya estamos en febrero y tanto de vino blanco! ¿Pero qué dice, compadre, que estamos en febrero y tanto de vino blanco? ¡Oh! ¡Pero no vea la que me me ha dado dibujé por haber tardado tanto! ¡Pero a mí, a mí la vida no me tocó ni un pelo! Al contrario, el otro día va a pegar el calcetán. ¿Le va a volver a pegar el calcetán? Porque me digo, sinvergüenza no lleva la filiaje de la tienda de la vino. ¿Y le pegaste porque te llamó sinvergüenza? No, le pegué por poner el mote a vino. El vino que vende Asunción tiene mucha agua y un poco alcohol. Asunción, Asunción, el vino que vende Asunción. ¡Oiga, Asunción! ¿Qué sería usted tan amable? Y me callaste un poquito la boca. A mí no me está mal la pata. No me está mal la pata, por favor, que grite usted más que un diputado está de las elecciones. Y como no se calle, no voy a tener más remedio que meterle fuego por borracha y por caralla. Ese tema es la compadre. Que este tío no me da. Y es capaz de darle a los albañiles que están arreglando el padre. ¡Pegarlo! Que a mí no me da miedo ni del fuego ni de la pala. Oye, Rambo, ven aquí. Que a ti no te da miedo ni del fuego ni de la pala. Escúchame, escúchame usted, señor partida. ¿Cómo le va a dar miedo del fuego? Según la cantidad de rígidos que tiene en lo alto, he chapado a pagar aquí por lo alto, ¡horno de mis cañas! ¡Entonces deme ese nombre, que lo voy a denunciar! A mí me llaman la de vinagre. Y yo creo... ¿Qué es lo que crees tú? Tú me crees y... La de vinagre. ¡Hay que ser más! ¡¿Qué es lo que crees tú? ¡Qué es lo que crees! ¿Es usted que irá con tanto de seguro? ¡Qué le he mirado! ¡Ay, que crees usted! ¡Me lo que los ven de poder seguro! ¿O acaso mi padre no le ha dado una carrera, por que usted listo? Oiga usted, mi padre era tan pobre, tan pobre, que en vez de una carrera, tan solo pudo darme dos vueltesitas corriendo desde el rato del disco. ¡Adiós, Mariano Aro! ¿Usted qué es, el gracioso de la reunión? Pues bien. Fírmeme el miércoles. Os recuerdo. Lo siento, señor Huelcia, pero no se ha firmado bien. ¡No importa! ¡No importa! ¡No importa! ¡Haga una cruz que también puede valer! ¡En nombre del Padre de mí! ¡Pruede el Padre de mí! ¡No importa! ¡Pruede el Padre de mí! ¡Pruede el Padre de mí! ¡Sí! ¡Pruede el Padre de mí! ¡Aplausos! ¡Aplausos! porque soy de la Sociedad Protectora del Animal. ¡De globito ni hablar! Que después al implicado se queda la planita premia. ¿Entonces era la prueba con usted? No, que la mía, aunque no sea el implicado se queda premia también. ¡Pero hombre! ¿Me puede usted decir por qué? ¿Por qué? Me estoy rey la pregunta, creo. ¿Que por qué? Porque cuando vengo a mi caja con la caja, en vez de uno que otro, siempre me lo conozco en el sitio que no es. ¡Carabin! ¡Carabin Bomba! ¡Carabin Bomba! ¡El Cádiz! ¡El Cádiz! ¡Y nadie más! ¡Carabin Bomba! ¡Pero hombre! ¡Oiga! ¡Si quiere callar, no quiere meter más bronca! ¡Pero por qué defiende usted tanto a Cádiz! ¡Porque tenemos con nosotros a Cádiz! ¡El mejor estrenador del mundo entero! ¡Pero qué fanático! ¿Por qué dice usted que Cádiz es el mejor estrenador del mundo entero? ¡Porque va a ser joven porque tiene nombre de cuchero! ¡¿Y usted?! ¡¿Y usted?! ¿Ustedes tenían tan amables decirme de nuevo que no me acuerdo cómo le llaman? ¡Usted tiene mala memoria, eh! Diga, 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 diga que quiero decir una parecita, diga, dígame cómo te llamas. ¡Pere, pere! ¡Pero no sé lo que decís, hombre! ¡A mí me llaman Pérez, canidia! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Es lo que hicieran los otros! ¡Los los pies! ¡Pero a usted que le tienen niños y superiores, que lo vigile! ¡Porque tiene usted fama de borracho! ¿Que yo tengo fama de qué? ¡De borracho! ¡O es que no se nota! ¡De borracho! ¡Virrit, virrit! ¡De borracho es mi primo! ¡El otro día! ¡El otro día me llamó desde Valdefeña! ¡Para decirme que por tu casa está tan un río que en vez de agua lleva vino de Montecarlo! ¡Esto es que tiene tu primo! ¿Y tú qué le dijiste, compadre? ¡Porque le voy a decir que se traiga río pa' cagar, ¡aquí te digo el pata, a rebujarlo! ¡Los vamos a ver! ¡Nos vamos a ver! ¡Los vamos a ver! ¡Echo usted para acá hombre! ¡Echo usted para allá! ¡Que me está echando valiento! luego voy a llegar a mi casa que voy a tomar un huevo y va a parecer que me he tomado un café que tiene usted los dientes más repartidos del premio gordo de Navidad o para tenerlos tan negros como el del cartel del carnaval prefiero no tener nada aunque usted no se lo crea soy consciente que me falta no tenía de oro y más reduciente que el sol pero me tocó la vida inensada y se me fundieron por el calor que lástima de dinero dijo que lástima de dinero eso es verdad y el único que tiene dinero es el pirriaje que por tener cada día más es que escapa de empeñar su pariente en el monte de piedad no me lo puedo creer oiga, no me lo puedo creer que no, pues créérselo usted que ahora mismo se lo vamos a demostrar vamos a ver pirriaje sin que se te queden a por dentro no, ya lo tengo a ver nada más ¿tú serías capaz que por dos millones tu parienta te pusiera a los tarros? no, que puede con un tarros ¿y si en vez de dos te dan tres? tampoco que puedo salir en par con tres ¿y por cuatro? ¿y por cuatro tampoco la dejaría con parés? tampoco, joder, tampoco que luego esa costumbre lo hacen por dos reales ¿y si te dieran veinte millones? hombre hombre por veinte millones ¿a su mujer? pero hombre en vez de matar a su señora ¿por qué no mata usted a la amante? ¿qué es lo que yo haría? ¿por qué va a ser hoy? porque como la de mi madre tiene que matar uno todos los días la puta seña guardia como eso era verdad la puta ¿usted se quiere callar? no hombre nada ¿usted se quiere callar que el mascote que la piche un mosquito? ¿qué guardia con más manadas? ¿qué lástima lo cogida era el SIDA? pero ignorante imbécil ¿usted sabe lo que quiere decir el SIDA? el SIDA es una enfermedad que te entra por detrás y que te lleva pa'lante 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 te voy a llevar yo que voy a llevar la misma parte de ti que va a dar usted parte de ti poco de papel y lápiz que te van a decir estos dos como me tiene que repartir cruza usted con la jovena cruza usted con la jovena la cara la cara la cara se va a usted a la junta de Andalucía ¿a la junta de Andalucía? ¿para qué? para que el roguín de Andalucía tenga la cara todavía la puta apunte ahí apunte ahí apunte ahí apunte ahí apunte pero no es usted que estoy apuntando apunte pa' otro lado ¿a qué nos va a dar? al alcalde de Puerto Ría le da usted las manos y los pobates pa' que en vez de pedir con dos pueda pedir con cuatro ¡bravo! ¡ya! ¡ya! esto se le voy a contar a este por borracho y por canalla por tu madre señor guardia no le haga usted caso a estos seres o déjame que le haga una fotocopia pa' tenerla de recuerdo lo que tiene usted es que hacer es no beber más que cualquier día van a terminar como mi primo con el volante en la mano y cuando murió su primo ¿qué lleva a ver la mano? ¿el volante de un R-12 o el volante de un jacuá? pero si mi primo no tiene mi bicicleta el pobre murió con el volante en la mano pero esperando a que llegara el médico del seguro de enfermedad ¡correcto! ¡correcto me lo que casé! es el rey el rey de ver y cuando acabe el acto a que el texto colocado ¡pasarse por la cantina que ya está topagado! ¡hásele caso a Pirianes! ¡casonero, eh! Si en el caso el pirriaje de tu entero no ha dado su palabra que los que no paguen primero no van a beber ni agua. ¡Vamos! 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 Y así toda la chamadita, yo recuerdo que este verano se compraba la fardita con unas rajas en cada lado. Yo le di a mi prima Pepa, tú no te la vayas a comprar. Que con la que ya tiene delante no te hace falta ninguna más Porque yo los otros días vení la raja del centro Y la que me puso más grande que la pasada del ayuntamiento Si le dieran más de peña a todos los que están parados En menos de media hora estaban todos colocados Y todo el mundo diría, ¡Previme! Ya tiene el paro solucionado A este guardia que está presente lo llamaron desde la playa Porque dice que una niña en pelota se paseaba Y cuando llegó allí corriendo es leído sin vacilar Si te quiere bañar desnuda te tiene antes que depilar Porque tiene roso bajo más pelo que siete monas Y entre medio de las dos piernas parece que tiene una sosona Si le dieran más de peña a todos los que están parados En menos de media hora estábamos colocados Y todo el mundo diría, ¡Previme! Ya tiene el paro solucionado ¡Aplausos! 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 Vieron con mexicanos, sin quererlo, por de noche, en la playa lo violaron. Pero en nota que le dio coba, tiene la pisa de estrozar. Porque dice el pobre medio muerto, ser mexicano en la oscuridad. No paraba de decirle, mirando para la sola, por mi madre que te denuncio, como la saca entre de una hora. No paraba de decirle, mirando para la sola, por mi madre que te denuncio, como la saca entre de una sola, por mi madre que te denuncio, como la saca entre de una hora. Con una copa de vino en la mano y en la barriga dos botellas de boñera, vamos a decirle que son unos liras, por el dinero que han pagado por entrar. Allí por falta de vino, se bebe hasta la vejía, y yo me bebo a mi suegra, y a mi pariente asprimía. Allí por falta de vino, se bebe hasta la vejía, y yo me bebo a mi suegra, y yo me bebo a mi suegra, y yo me bebo a mi suegra, y yo me bebo a mi suegra. Pero, patriste señores, este no he puesto un gocero, que nada, que es el triunfo, que nada, que es el triunfo, que nada, que es el triunfo. Si a usted nunca se le encoge, ni se le pone pa' hurlar, será porque su parienta, será porque su parienta, se la habrá practicado. Pero si nadie la hacía, y para no, así de corta, cualquier día su señora, cualquier día su señor, como la porra, se janta y se busca otra. Yo no sé lo que hacer con mi mujer, si yo tengo ganas de día, ella quiere ver mi nacía, y si se goce, nos peleamos, yo me apaño con la mano. Por si eso, por si eso, por si eso, por si eso le pasó, dale al corrón, y en una bota, y en una bota, y en una bota, y en una bota. Escaba diferente, estaba diferente, y en una bota, que era sin cuento. ¡Quién habrás sido los hados, que la bota me has mirado! Cuando ha bajado del cielo, habrá sido tal usted. Porque si llega a ser demonio, te tira con un pide. Pero cómo es posible que un borracho como usted diga las cosas en verso. Eso, fijarte de que eso, yo no lo puedo creer. No créétele por tu madre, que tenía de ti en verso, que si yo soy un borracho, tú eres un peacho de... ¡No se preocupe, compadre! ¡No se preocupe! ¡Que no le ha dicho esto! ¡No por rápido, porque no le he dicho que siento! ¡Vamos! Y ustedes no también saben más. Ahora usted lo prueba que se lo vamos a retocar. Entonces, yo empezaré una frase y ustedes versos a tener que terminar. ¿Qué busco, qué busco, qué busco? Un carcojo de la tele. Ahí va. Veamos si están ustedes frescos y si son ustedes tan buenos. ¡Qué suerte tiene la breva, que está madura en la rama! ¡Más suerte tiene el que llegue y a ti mismo se las ama! Ahí va. ¡Atención! ¡Hacienda se parece a los entierros que van andando! ¡Porque se llevan la caja entre cuatro y el resto se van llorando! ¡Atención! ¡Muy bien! ¡Muy reglimento! ¡Pero digo más, digo más! ¡Si los vellos de la Rocío son los más grandes de España! ¡Qué le hagan un sotén con dos tiendas de campaña! frío señores frío me he quedado a un plato y a un plato me esperaba yo pero fui mucho los que me despide lo que eran ustedes están ustedes aquí borrados y los cojo de ustedes los cojo seguro ahí hay más atención en mi puerta tengo un coche con televisión y con radio y los cintas letras de puerta en la mesa del notario el día que la esmeralda no tiene ningún contrato se mete un día por detrás y se ve el rato muy bien me parece muy bien te los voy a demostrar que yo soy más artista porque desde que tengo más arte el texto de la poesía ahora vamos a hacerlo al revés ustedes dicen la frase que yo en verso la contestaré díganme lo que quieran vamos moncho borrado a mi lado dígan lo que quieran venga vamos en la orilla de la playa estaba sedida y por poco no le llega el agua hasta la misma rodilla esto es lo que hay que no pues espera que suba la marea cuando pegué el estirón no va a poder aprovecharlo ni un caballo de cartón veo tampoco que panear que en vez de coger las uñas cogerá de los demás hoy nacen los niños sabiendo latín sabiendo cantar y reír hoy saben los niños más que cantar por eso te suelen cantar cada vez que mi padre me dice a mí que los niños vienen de Puerto Real yo siempre le tengo que decir no se hamas carajos de papá porque si tú no me hiciste a mí mi madre con otro te la dio entonces te tengo que decir valiente pedazo de papá hoy nacen los niños sabiendo latín y para qué sirve lo de hacer vivir sigue ganando mi copa fue mi amigo tan hernero hay quien bebe pa' orbea y yo bebo sin desatiro porque no tengo valor para que siga me da sin una copa de vino ay si yo tuviera valor si yo tuviera valor le cortaría las manos al que impuña una pistola para matar a su hermano y por eso me digo a los terroristas y también a todos los payos que por un pequeño roce le meten fuego de noche a la casa de un gitano me digo también al guaco al maleante al tunel al dictador al villano y sobre todo al que viene bajo la piel para vender su heroína en la puerta de una escuela ay si yo tuviera valor si yo tuviera valor la lengua la arrancaría al chivado su vergüenza que por una recompensa vale perro por la mía y por eso no me pidan que me callen y me pidan que no beba que bebo para decirlo que freco quizás no pueda que no beba ¡Apulso! 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 Porque yo para eso devolver, porque yo para eso devolver, vuelvo más veces que gran toñete. ¡Apulso!